Orgullo que tenemos como este boxeador tan querido por todos. Nosotros tenemos el orgullo de tenerlo a él, porque un espectáculo maravilloso, ha preparado que además nos van a representar. Muy lejos, muy lejos. Señoras y señores, Carlitos de Santi, el profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las repercusiones que vi de lo que presentaron en el Cine Teatro Catamarca dicen que no tiene comparación, es impresionante. Un show de primera, o sea que no escatimaron en decirles cosas hermosas y bueno, para eso se prepararon, ¿no? Así es, muchas gracias. Hemos recibido esas críticas y esos halagos constantemente que no dejan de ser un desafío, seguir con el desafío, ¿no? Y una presión de la buena forma para continuar trabajando y seguir mostrando cosas diferentes y los artistas de Catamarca se puedan seguir mostrando de una forma especial y con un trabajo muy profesional. Hemos dedicado mucho tiempo y le dedicamos mucho tiempo a este trabajo de Pura Cepa. Así que, bueno, esto es el fruto de muchos años de poder convocar a alumnos que han estado trabajando conmigo, que se han iniciado conmigo y, bueno, poder poner en escena de Pura Cepa la raíz nuestra en un formato de show era un desafío bastante importante y como está de boga toda esta situación, tratar de ponernos a nivel, a las coreografías de nivel nacional. Claro, qué barba. Estoy muy agradecido por la entrega que tuvieron mi gente y, bueno, orgulloso de que al público de Catamarca que nos acompañó les haya gustado y puedan hablar. Seguro. Se van a Japón, Gloria. Sí, se van a Japón. Pero para eso, Carlitos, querido, tenemos ahora una invitación muy especial para dar esa manito, como decía recién, ese empuconcito para Japón, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, este es un año que empezamos con todo y, bueno, sorprendido por tantas cosas que nos iban saliendo en el momento, armar la compañía de Catamarca Show para hacer esta clase de espectáculo, ser convocado por los premios Yúcaros para participar con esta coreografía a nivel nacional y tener la posibilidad de hacer teatro en Buenos Aires. Y, bueno, acompañado de esto, esta invitación a mi persona desde Shanghái, China, desde el festival, de uno de los festivales más grandes del mundo de turismo y cultura. ¡Qué bárbaro! En el cual, bueno, todo se ha ido acomodando como piezas que iban encajando justas y, bueno, el trabajo ha sido preparado para toda esta situación que nos va a pasar, ¿no? Ahora, esta invitación, que obviamente es un orgullo, ¿qué implicaba y qué es lo que ustedes tienen que costearse también para también tener volumen de lo que están necesitando? ¿Es una oportunidad única? Sí, con el proyecto que presenté a nivel, primero a nivel nacional y después que concursó a nivel mundial y fue elegido nuestro proyecto, nos ganamos esa invitación, o me ganó esa invitación, con los costos totales de esta día desde que llegamos a Shanghái hasta que regresemos. Lo que nosotros tenemos que afrontar son los costos de traslado. Claro, ¿de cuántas personas? De 35 personas, ¿sí? Es un costo bastante elevado. Hoy con estos que estamos cambiando el... Claro, que sube y baja el dólar. Claro. Está, lamentablemente, se nos fue de 55 mil pesos por persona. Bueno, es mucho dinero y bueno, estamos trabajando de diferentes formas. El espectáculo es para recaudar fondos y poder afrontar parte del costo, entre otras cosas que estamos haciendo. El espectáculo va a ser ahora. Contanos cuándo y dónde y qué costo tiene para que la gente que está del otro lado pueda decir, mira, yo voy a estar presente porque quiero que ellos nos representen allá en Shanghái. Sí, bueno, de pura cepa a dos con la compañía Catamarca Show vamos a presentar el día sábado a las 21.30 horas en el Cine Teatro Catamarca con una entrada general de 200 pesos. Nada, y un espectáculo maravilloso. Es impresionante. Sí, bueno, gracias por los halagos. Bueno, todo esto lo vamos a disponer para afrontar parte del viaje, ¿no? El viaje, si bien en costo aéreo no es tanto, pero los impuestos que hay que pagar para estar y moverse en este país, en China, son bastante relevantes. ¿Necesitan visa y todo ese tipo de cosas? Necesitamos visa, tenemos que pagar un impuesto que es al combustible, un impuesto a la exhibición en público, otro impuesto a la exhibición en teatros o en la vía pública, según el tiempo también que vamos a estar allá. Mira todas esas cosas que por ahí uno no tiene en cuenta, ¿no? Sí, sí, por ahí cuando hablábamos del precio neto del boleto está todo bien, pero después se iban sumando diferentes situaciones, ¿no? La exigencia, por ejemplo, de tener tres hojas blancos sí o sí en el pasaporte, hay chicos que van a tener que hacer el pasaporte de nuevo porque le quedaba dos hojas y no la aceptan, y la revisación médica que tiene que ser estricta con la planilla que nos mandan ellos, y más recorrer dos provincias de China como Shanghái y Luoyang, con una distancia bastante larga entre ellos, también nos exige un impuesto a esa movilidad. Ajá, ¿cuándo es el viaje a China? El viaje es, nosotros salimos de Catamarca el día 11 de septiembre, tenemos que estar en Shanghái el día 14, que es la ceremonia de recibimiento, el 15 a la mañana es el acto de apertura y empiezan las funciones. Claro. Y estamos en Shanghái hasta el día 18, perdón, hasta el día 20 de septiembre, y el día 22 de septiembre tenemos que estar en Luoyang, hasta el día 28 de septiembre, llegando acá a Catamarca, si Dios quiere, el 30. En 30, o sea que, claro, son poquitos días, pero muy intensos. Son intensos, la agenda que está programada son tres presentaciones diarias en diferentes lugares de la provincia. Tres, muchísimas. De esa provincia, sí, y bueno, en medio de 20 países, en los cuales de los 20 países, solo tres países fueron elegidos para llevar coreografía, entre eso estamos Argentina, Catamarca, y bueno, los demás son artísticos en la parte de teatro, en la parte de música, y es un evento... Qué bárbaro. Mirando las fotos y mirando las imágenes del año anterior, inmensa. Qué bárbaro, qué impresionante, qué peso. Sí, el primer día, bueno, por ejemplo, la apertura se hace en cruceros, que tienen un circuito por el mar en donde se va haciendo parte de la apertura, y eso después se va trasladando al continente, a diferentes lugares del continente. O sea que la apertura, el acto inicial, dura aproximadamente un día y medio. Increíble. Qué lindo esto, ¿no? Qué experiencia, qué lindo además que sea Catamarca, la República Argentina, pero que sea Catamarca quien va a estar presente ahí en todo momento. Qué hermoso. Totalmente, una aleación completamente catamarqueña, la producción completamente catamarqueña. Los chicos deben estar súper felices, súper entusiasmados. Y seguramente ya no duermen como yo. Estamos esperando que llegue ese momento. Y mirá, en un ratito llega septiembre, así que hay que apurarse. Bueno, esperamos que esta convocatoria sea realmente como ellos se merecen, el sábado, a partir de la hora 21 a 30 puntuales, por favor, en el Cine Teatro Catamarca. Allí todos podemos ser, claro, esta compañía Catamarca Show. Todos tenemos la responsabilidad de que ellos puedan irse y que gasten lo menos posible. Y los que ya han ido, que saben la calidad de espectáculo que es, bueno, empiecen a invitar, digan vayan, vayan, aprieten ahí para que se llene el Cine Teatro. Mirá que lindo lo que estás diciendo, que lo que nos pasó, después de que terminó la primera presentación que fue el mes anterior, amigos, compañeros, conocidos, me dijeron, profe, en el próximo, el 26 de mayo, nosotros te ayudamos, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos aquello. Y gracias a Dios, la gente que ha ido, la gente que ha podido disfrutar y le gustó el espectáculo, nos está diciendo, te vamos a ayudar, nos vamos a ayudar. En realidad, chicas, esto es, para mí, es remar en dulce de leche. Porque es muy pesado, es muy pesado. Estamos en una sociedad que si bien con la difusión, con todo, nos colaboran, pero también es complicado llegar a hacer esta situación. Y más no teniendo un número nacional. Somos Catamarca. En donde vamos, en el Cine Teatro de Catamarca, no traemos ningún número nacional para decir que vengan. No, somos Catamarca. Pero la gente va, sabe cómo trabajas vos. El compañero Catamarca Show. Sabe cómo trabajas. ¿Qué baila la Roxana Mercado ahí? Eh, va a hacer su presentación. Ah. Va a hacer su presentación como presentador. Ah. Ajá, yo pensé que bailaba ahí. Está bueno. Bueno, Carlitos, toda la suerte del mundo de pura cepa este sábado en el Cine Teatro Catamarca, sábado 26 de mayo a partir de ahora 21 a 30. Vayan con todos. Lleven a toda la gente. Sí, sí. Gracias y mucha suerte y están las puertas abiertas y alguna vez traenos a un par de chicos cuando puedan. De chicos que vengan a bailarnos acá. Vamos a hacer, vamos a traer antes de la, por favor. que es el sábado, bueno, lo vemos, cuando hagan la parte de mayo podemos hacer alguna. Fantástico. Claro. Para que seamos en la semanita de mayo. Por favor, eh. Y bueno, agradecerles a ustedes, agradecerles a toda la gente que nos está ayudando, colaborando y que está difundiendo nuestro show, ¿no? Así es. No nos olvidemos que somos de Catamarca, que estamos en Catamarca y la producción, ejecución y puesta en escena es toda Catamarca. Todo Catamarca. Así que bueno, valor, vemos, de ayudar. Valor de exportación. Y bueno, así que estemos mejor representados en diferentes lugares. No porque seamos nosotros, sino que a cualquier gente de Catamarca. Me emocionó verlo a este premio que recibí hoy. Claro. Sí, el boxeador. El boxeador, me encantó. Sí, sí, tal cual. Gracias, Carlitos. Gracias a ustedes. Y voy a ir a aprender, yo te juro. ¿Dónde enseñás vos? ¿Dónde estás? En el barrio 11 de Mayo, en el Parque América, al lado del Parque América. Cerca de mi casa. Ahí voy, ahí voy. Voy, voy para aprender a bailar. Acá en el Malambo. Claro. Bueno, ahí está. Carlitos de Santi, nuestro gran profe de Santi con este espectáculo que reiteramos, va a ser el sábado a partir de las 20, ahora el sábado este, 21 a 30 horas, sin el Teatro Catambarca. Todos, todos tenemos que estar ahí. Así es. Alfred, ¿tenés mensajes antes de irnos a la pausita?